Así es, nos vamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo, tema de la Asamblea Nacional. Así es, nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo, donde en este momento culmina la reunión de la Comisión Permanente para Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. De inmediato vamos a escuchar al presidente de esta Comisión Permanente, el diputado Jesús Faría, quien ofrecerá un balance sobre la jornada del día de hoy. Efectivamente, la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico ha tenido una reunión altamente productiva, donde en primer lugar hicimos un balance de la situación, la coyuntura económica del país. Allí pudimos establecer con mucho optimismo que hay un conjunto de tendencias que se han activado y que apuntan claramente a una pronta recuperación del país. No será una recuperación milagrosa, porque los daños que ha ocasionado el bloqueo económico del gobierno estadounidense han sido realmente devastadores, pero sin lugar a dudas hay tendencias muy claras que apuntan en esa dirección. Podemos mencionar, por ejemplo, la estabilización y la progresiva recuperación de la industria petrolera. La industria petrolera es la base, la esencia de nuestra economía y determinará en buena medida lo que ocurra económicamente en el país. Eso es algo muy positivo. En segundo lugar, estamos observando cómo el sector privado comienza ya con más consistencia a moverse, desarrollar inversiones a mediana, a pequeña escala, con sus propios recursos. Eso incluso alentador para el futuro que queremos nosotros en nuestra economía. Una economía ya que deja atrás el rentismo y el parasitismo que imperó a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, los trabajadores con iniciativas muy importantes asumiendo responsabilidades que antes no existían en la agenda de nuestra clase obrera en la recuperación de las industrias básicas y de todas las industrias del Estado venezolano. Eso es muy importante porque las industrias básicas son la cabeza de cada una de las principales cadenas productivas, industriales de nuestro país. Y obviamente tenemos que mencionar la voluntad política del gobierno venezolano encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro que asume la tarea económica como el principal punto de la agenda nacional. Y eso lo podemos hacer y eso quedó claramente establecido en el debate que pudimos desarrollar nosotros en la Comisión de Economía y Finanza. Eso lo podemos hacer precisamente porque se ha impuesto la agenda de la paz, de la democracia y de la convivencia. En condiciones de estabilidad podemos nosotros entonces abordar con mayor solidez y una perspectiva hacia el futuro el tema económico. En condiciones de guerra es imposible pensar en recuperación productiva, en generación de riqueza para poder responder a todas las expectativas de nuestro pueblo. El único país que ha hecho eso es Colombia, por cierto. 50 años de guerra civil y crecieron de una manera tremenda. Pero eso tiene su explicación muy particular. Esa economía vive del narcotráfico. Bajo esas condiciones se pueden dar ese lujo. Pues bien, nosotros hemos avanzado, hemos superado gigantescos desafíos. Y ahora estamos acá en medio de este esfuerzo que encabeza el presidente Nicolás Maduro para recuperar la producción. La recuperación de la producción es el elemento, el eje central de la estrategia para dignificar y elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Repito, durísimamente castigada por las sanciones imperiales. Y en relación a las tareas de la Comisión de Economía y Finanzas tenemos dos leyes aprobadas en primera discusión que van a contribuir de una manera decisiva a seguir avanzando en la tarea de la recuperación productiva. Y ya, solo con el debate de estas leyes, sobre todo con la ley de zonas económicas especiales, se genera un clima de confianza que estimula la inversión, que estimula la actividad económica, incluso más allá de las zonas económicas especiales. Entonces, zonas económicas especiales, nuevos emprendimientos, son tareas centrales que nos ocupan nosotros y iremos a un debate en segunda discusión en la Asamblea Nacional para que el país pueda disponer de estas herramientas esenciales que traerán desarrollo, traerán bienestar, traerán justicia social y muchas satisfacciones para nuestro pueblo. Socialismo se define de muchas maneras, pero siempre tiene que aterrizar en la satisfacción de las necesidades humanas, necesidades sociales, necesidades materiales de nuestro pueblo y hacia allá va concentrado todo nuestro esfuerzo también. Escuchamos del diputado Dante Rivas la exposición sobre una propuesta de ley para el desarrollo del territorio insular de Nueva Esparta, una ley muy ambiciosa, estamos escuchándola por primera vez y ahora vamos, en primer lugar, a la consulta con el Ejecutivo y en segundo lugar, a el debate de este instrumento legal. Pero yo quisiera darle la palabra para que los diputados Bielma Mora y América Pérez nos hagan algunos elementos, nos expresen algunas puntualizaciones en relación a estos dos instrumentos legales que estamos tratando en nuestra comisión, zonas económicas especiales, ley orgánica y la zona, la ley de nuevos emprendimientos. Ahora escucharemos al diputado Bielma Mora, quien hablará de los avances de la consulta pública de la ley de zonas económicas especiales. Después de haber hecho la primera discusión de la ley orgánica de zonas económicas especiales, hemos hecho un gran trabajo en diferentes estados, Zulia, Falcón, Mérida, Miranda, La Guaira, Carabobo, para poder ir poco a poco fortaleciendo con la dinámica oportuna, recibir aportes, propuestas, modificaciones a los 26 artículos que hemos presentado como una iniciativa parenitoria para poder estudiar este tema. Hemos estudiado el tema económico, financiero, los estudios comparados y hemos hecho 19 reuniones de videoconferencia, hemos establecido todo un plan general y hasta el momento tenemos 52 propuestas de ley sobre el particular y que estamos avanzando definitivamente a fortalecer el alto valor de producción nacional con todos los elementos que requieren y también el conocimiento de la poligonal, del esfuerzo y crecimiento para generar ante todo estabilidad social. Segundo elemento, fortalecer los salarios. Cuarto, producir el país y estar de frente a la apertura del comercio exterior, cumpliendo cada uno de los 554 artículos de la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y los trabajadores que caben completamente en la nueva ley orgánica de zonas económicas especiales. Estamos pendientes de hacer la propuesta final y elevarlo en segunda discusión ante la Asamblea Nacional después que todos los diputados y las diputadas que estamos desplegados en el país sigamos trabajando. Prontamente esta semana estaremos en el Estado Sucre, en el Estado Monaga y la semana de arriba el Estado Anzuategui, Nueva Esparta, del Tamacuro y el Estado Trujillo para cerrar el ciclo de reuniones con todos los sectores en función siempre de alcanzar el bienestar social general que necesita el país para enrumar la economía y fortalecer todo el esquema social de trabajo de la patria en función siempre de la garantía social. Escucharemos ahora a la diputada América Pérez. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos ve a través de esta transmisión. Bueno, aquí se encuentra la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional discutiendo y debatiendo lo que ya se ha transformado en un papel de trabajo bastante completo que se ha alimentado de una consulta pública de desplegarnos a nivel nacional en cada uno de los sectores, en cada uno de los territorios de nuestro país para consultarle a nuestro pueblo qué sueña, qué pretende y qué expectativas tiene con esta ley de nuevos emprendimientos. Una ley que por supuesto le pertenece al pueblo venezolano, una ley que por supuesto será construida y es construida con el aporte de cada uno de los emprendedores y emprendedoras de nuestro país y que ya a partir de este despliegue hemos visto cómo el pueblo movilizado, el pueblo esperanzado, el pueblo creyendo en esta nueva Asamblea Nacional le apuesta siempre a la construcción de lo nuevo y a la construcción de lo bueno para la patria. Por eso esta ley, como les decía, en el marco de esta consulta pública ya tiene una forma importante. Ya hemos visto cómo a través de sus artículos evidenciamos que los derechos de nuestros emprendedores y emprendedoras serán protegidos por este instrumento, por este ordenamiento jurídico y que por supuesto continuamos nosotros con esa voluntad de escuchar, esa voluntad de recoger del sentimiento del pueblo venezolano para las leyes, leyes buenas para el pueblo venezolano, leyes para nuestras mujeres, para nuestros hombres, para nuestra juventud, que ve en el emprendimiento una oportunidad y que por supuesto la Asamblea Nacional, bueno, presidida por el compañero diputado Jorge Rodríguez, sigue desplegada a nivel nacional a través del parlamentarismo de calle para llevar al seno de esta Asamblea el debate de lo que el pueblo necesita. Era un compromiso esta nueva Asamblea Nacional, la ley de nuevos emprendimientos, hoy con mucho orgullo y mucha felicidad le decimos al país que hemos cumplido y que ya en los próximos días estaremos sancionando nuestra ley de nuevos emprendimientos para el beneficio de todo el pueblo emprendedor y la Venezuela emprendedora. Bien, es lo que sucede a esta hora en el Palacio Federal Legislativo donde acaba de culminar la reunión semanal de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Estos comunicaron a la Nación el balance de las leyes que actualmente han sido aprobadas en primera discusión que sigue trabajando en consulta pública esta Comisión, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales y también el proyecto de ley de nuevos emprendimientos. Nosotros, por supuesto, seguiremos dándole cobertura al trabajo intenso que desarrolla el Poder Legislativo y por lo pronto nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Gracias.